¿Me escuchan bien? Pues buenos días, aprovecho a todos, me encantaría pues estarnos acompañando, la verdad que ya desde el 6 de enero estoy viviendo en Chihuahua y ya no cambio los huevitos con machaca por nada, entonces pues hay que les aproveche y me disculpo también de no haber podido estar ahí presente, pero bueno, este tema del renacer de Bacaola ha sido una batalla de día con día, Chihuahua para nosotros pasó a ser nuestra casa, literal, a nivel personal y pues hemos ya empezado una migración de todo el hub que teníamos en Costa Rica, pues hacia Chihuahua y algunas ramificaciones al resto de México, pero si definitivamente Chihuahua hoy en día ocupa unos lugares para nosotros y por ende pues comentaba con Valeria y con el equipo de CIMAT, es vital para nosotros establecer una buena relación con los medios de comunicación, que ustedes estén informados de los pasos.